Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño y es que se ha filtrado un video que vamos a ver más adelante, donde hubo gritos y regaños en el vestidor de Chivas después del clásico tapatío. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de esta parte? ¿Fue el Chapo Sánchez el que llevó la voz cantante? Véanlo y pongan abajo en los comentarios qué les parece, quédense para que vean de lo que se trata. Hablaremos de Raúl Gudiño, quien tiene ofertas, así lo asegura el cancerbero del Guadalajara, que no ha renovado todavía su contrato con Chivas, de JJ Macías, la agenda del partido contra Toluca, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los quiero invitar a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo, ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados y lo mejor, toda la información de las Chivas. Y es que OneFootball firmó una alianza con el equipo del Guadalajara para tener justo la mejor información de la escuadra Tapatía, donde podrán encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con el equipo de las Chivas. Aquí abajo en la descripción les dejo el link, lo mejor es que es totalmente gratis si lo encuentras para iOS y para Android, así es que no lo pienses más, vayan al link aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. ¡Suscríbete al canal! Se le nota candente, dice algunos improperios a sus compañeros, porque no le gustó la manera en cómo terminó el partido. De hecho, si se acuerdan, el Chapo Sánchez se termina enganchando con Quiñones en el festejo del Atlas y quedó muy caliente por esta situación. Bueno, pues se filtra, no sé cómo le habrán hecho para conseguirlo, pero ahí les dejo la cuenta de Twitter de donde sale el video. Y vamos a escuchar justo al Chapo Sánchez, quien pues mienta madres y todo en el video. Vamos a ver. Tenemos que trabajar todos los putos días para ganarnos un pinche puto lugar y ganarnos y dar la inercia, vuelta la inercia a esta, güey. No hay que jugar con esta puta playera, güey. Esta, esta, que representa tanto para todos, güey. Y me incluyo, eh. A lo mejor a mí me está faltando algo, no estoy jugando. Pero todos hay que ganar más, güey. No nos podemos conformar con venir a entrenar y dar más, güey. Más, 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 más. Todos los días más, güey. Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días, cabrón. Todos los putos días. Y yo voy todo mi puto días por la convicción de ser mejor. Y romperme la puta madre. Por ustedes. Y por ustedes también. Pero sí todos, güey. Todos tenemos que pensar igual. Si no pensamos igual, esto no va a salir de donde estamos, eh. Todos tenemos que pensar y jalar al mismo lado, güey. No meternos el pie entre nosotros. Por otra parte, el portero todavía de las chivas, Raúl Gudiño, platicó con medio tiempo y donde les confesaba al portal web que él tiene ofertas de la Liga MX y del fútbol extranjero. Y que, bueno, está negociando todavía con chivas, pero el tema no está cerrado. Una situación, pues yo creo que difícil de entender de repente, sobre todo para el equipo del Guadalajara, ¿no? A mí me parece que, digo, entiendo, habrá que negociar y ver si vale la pena hacer el esfuerzo por aumentar el suelo y toda esta parte. Pero yo creo que Raúl Gudiño es un portero que todavía tiene techo. Sin embargo, bueno, al parecer no hay acuerdo. Yo creo que ya a estas alturas no va a haber. O sea, estamos en abril, se le acaba el contrato en junio, le quedan dos meses. Y a ver qué es lo que puede encontrar Raúl. La verdad es que en México yo veo difícil que uno de los equipos top se lo pueda llevar. Tigres tiene arquero, Rayados tiene arquero, América tiene arquero, León tiene arquero. Los más medianitos son los que a lo mejor sí. Y no sé, tal vez el mercado de la MLS podría ser atractivo para él. Entonces veremos en qué termina, pero por ahora Raúl Gudiño acepta y considera y confirma que tiene ofertas de otro lado. ¿Qué pasa con JJ Macías? Bueno, pues el delantero del Guadalajara está en duda para el compromiso contra Toluca de este fin de semana. Y es que ha tenido una molestia en la rodilla que no le ha permitido trabajar al parejo de sus compañeros. Es por eso que lo están cuidando, lo están resguardando, porque saben de su importancia y no quieren tronarlo nada más así en un partido. Si se alcanza a recuperar de aquí al viernes, hará el viaje. De lo contrario, pues se queda en la ciudad de Guadalajara a rehabilitarse. Porque insisto, no lo quieren arriesgar de cara al compromiso contra Toluca, porque saben que vienen semanas importantes, semanas pesadas para el futuro del equipo de las Chivas. ¿Cómo pinta la agenda de Chivas lo que resta de la semana? Bueno, el equipo ha venido trabajando en Verde Valle, así lo hizo de la misma manera el día de hoy. Ahí estuvieron a la orden de Marcelo Michel Leaño y su cuerpo técnico. Y así continuará jueves y así continuará viernes. El viernes estarán emprendiendo su viaje a Toluca. Y quedarán concentrados de cara al partido contra los Diablos. Así es como pinta la semana. Y después del juego, habrá que decirlo, probablemente no haya descanso, porque Chivas el miércoles tiene que jugar contra Rallados de Monterrey. Seguramente será ahí una recuperación regenerativa. Y vámonos a seguir trabajando. Entonces se vienen fechas intensas, jornadas complicadas para Chivas, por este cúmulo de seis partidos que tienen en 21 días. La situación no va a ser sencilla, pero bueno, habrá que sortearla. No le queda de otra al equipo tapatío en las próximas semanas. Y antes de terminar, simplemente recordarles que el partido de Toluca contra Chivas se disputa este día sábado. Está programado para el sábado este compromiso en el Estadio Nemesio Díez, donde el Guadalajara está forzadisísimo a ganar el encuentro, dado que sus rivales directos en la lucha por el repechaje han estado sumando. Sábado 9 de abril a las 19 horas, tiempo del Centro de México. Lo pueden seguir por la pantalla de 2DN. En los Estados Unidos será 8 de la noche, tiempo del Este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la pantalla de 2DN USA, para que estén al pendiente también de este compromiso. Un duelo vital para Chivas, si es que aspira a seguir luchando por un lugar en el repechaje. Si no, comenzará a rezagarse, a pesar de que tiene partido pendiente, ante la escuadra de Rayados de Monterrey. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.